¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto tiempo recordarás que agua se dice... Parece bastante razonable lo que ellos piden. A mí me parece que una persona que gana 2 dólares al día no puede soportar un incremento en el precio del agua del 300%. Eso es lo que me han dicho a mí, que ustedes les pagan a los extras. ¿1511? Sí, tú detrás, ahí. Y comenzamos. Mirad a los indios a los ojos. No tienen almas racionales. El gobierno ha decretado el estado de excepción. ¡Ni siquiera puedes grabar nuestra subida! ¡No, perdóname lo subida! ¡No! ¿Acaso no son hombres? ¿Acaso no estáis obligados a amarles como a vosotros mismos? No, perdóname lo subida. ¡Oh, perdóname lo subida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video